Música Llegaron los carnavales con tu paisita guatartambo Para que bailes y voces, vamos bailando Los amores que tuve en mi vida, los amores que tuve en mi vida Son recuerdos que uno no se olvida, son recuerdos que uno no se olvida De las cosas que pasamos juntos, de las cosas que pasamos juntos Logos con mi china samarquina, logos con mi china juzguitana Solamente quedaron recuerdos, solamente quedaron recuerdos Cuando andaba muy enamorado, cuando andaba muy enamorado De mi tierra muy lejos yo me fui, de mi tierra muy lejos yo me fui Y nunca pude estar a tu lado, y nunca pude estar a tu lado Música Y llegamos al mordisco Saca Saca la Chichita Fabrito Mendoza Carlitos Chávez Música Alexito Ramos Israel Chilón Música Yo quisiera que nunca te olvides Yo quisiera que nunca te olvides De ese amor que era del más duro De ese amor que era del más duro Se decían las cosas sinceras Se decían las cosas sinceras No es como hoy, que nadie está seguro No es como hoy, que nadie está seguro El amor que antes se vivía Era el amor más puro y sincero Ahora el tiempo mucho ha cambiado Ya no encuentras amor verdadero El amor que antes se vivía Era el amor más puro y sincero Ahora el tiempo mucho ha cambiado Ya no encuentras amor verdadero Música Y baila, baila Adriana y Nathalie Carrera Y la familia Gallardo Y llegamos aquí Música El amor que antes se vivía Era el amor más puro y sincero Ahora el tiempo mucho ha cambiado Ya no encuentras amor verdadero Música El amor que antes se vivía Era el amor más puro y sincero Ahora el tiempo mucho ha cambiado Ya no encuentras amor verdadero Música Baila, baila, baila Goza, goza Música Con Sonolider Producciones Javiercito Quispe Richard Willy Y Walter Tambo Música Y saca, saca la chichita El maravilloso Ayer por la tardecita Ayer por la tardecita Bien pensado Bien pensado lo tenía Bien pensado lo tenía Y ahora en la noche voy a llegar Y ahora en la noche voy a llegar A casa de mi cholita A casa de mi cholita Música A ver que le encuentro haciendo A ver que le encuentro haciendo Hoy estará dormidita Hoy estará dormidita Le cantaré su carnaval Le cantaré su carnaval Y así tomará su chichita Y así tomará su chichita Música Y llegamos a Pollería Doninos Salud, salud Nino Muñoz Alexis Irving Emir Muñoz Y siente arriba Textiles Ríos Música Arricura tu chichita Arricura tu chichita Echa con buena chancona Echa con buena chancona Seguro que lo abrigaste Seguro que lo arropaste Bombayeta o con boijona Bombayeta o con boijona Música Saquen chicha Saquen chicha Saquen chicha En el porto de madera Cosa que diga la gente Buenas a las domaderas Saquen chicha Saquen chicha En el porto de madera Cosa que diga la gente Buenas a las domaderas Música A bailar, a bailar Feliz Rodríguez Música Erdita Quevedo Música Saquen chicha Saquen chicha En el porto de madera Cosa que diga la gente Buenas a las domaderas Saquen chicha Saquen chicha En el porto de madera Cosa que diga la gente Buenas a las domaderas Música A gozar tus carnavales Música Música Y a Carlos y a Irtambo Y a Ison García Y a Rubí Dávila Y así, así Y a yo Muñez Música Con mucha humildad Y presentamos A la artista Que brilla El nivel nacional Fuente Chito Lambo Para Somos Viernes Producciones Música Mañana me voy a ir Muy lejos de este lugar Mañana me voy a ir Muy lejos de este lugar En busca de otro destino Y en busca de un nuevo amor En busca de otro destino Y en busca de un nuevo amor Música Algunos se alegrarán Y otros penitas tendrán Algunos se alegrarán Y otros penitas tendrán Para olvidarme de ti Alejarme de lo mejor Para olvidarme de ti Alejarme de lo mejor Música Al ver que yo ya me voy Contenta te quedará Contenta te quedará Al ver que yo ya me voy Contenta te quedará Te quedarás con tu gusto Y con otro te gozarás Te quedarás con tu gusto Y con otro te gozarás Música Muy lejos yo estaré Muy lejos yo estaré Quizás ya no volveré Muy lejos yo estaré Quizás ya no volveré Sea por bueno o por malo De tu pecho yo estaré Sea por bueno o por malo De tu pecho yo estaré Música Aunque te tengo otros brazos De mi no te olvidarás Porque yo he sido el primero Y en tu mente me tendrás Hablando con mis amigos Que bien que me gozaré Ni siquiera de borracho Yo de ti me acordaré Música Aunque te tengo otros brazos De mi no te olvidarás Porque yo he sido el primero Y en tu mente me tendrás Tomando con mis amigos Que bien que me gozaré Ni siquiera de borracho Yo de ti me acordaré Alejandro Sánchez Alejandro Sánchez Y toda la familia Sánchez Portal Baila, baila Cristel Portal Y ya acá que nos vamos En San Marcos, Perú Música 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 Ahí está el estilo, talento musical Te va conquistando El Perú Música 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 Con penas y sufrimiento Así muy triste me dejo Con penas y sufrimiento Así muy triste me dejo No le importo mi tristeza De mi lado se alejo No le importo mi tristeza No le importo mi tristeza Y de mi lado se alejo Música Ese amor no vale la pena Porque no le importo mi tristeza Música 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 El dolor y la tristeza es lo que me supo dar El dolor y la tristeza es lo que me supo dar No valoro mi cariño No valoro mi cariño Y no me supo amar No valoro mi cariño Y ella me dejó de amar Música Música Como un tonto te quería Y no sufriste el valorar Pero si tengo esperanzas Otro amorcito encontrar Un amor Un amor Muy sincero Es lo que te supe dar Me dejaste triste y solo Y me dejaste de amar Música Como un tonto te quería Y no sufriste el valorar Pero si tengo esperanzas Otro amor Sin encontrar Un amor Muy sincero Es lo que te supe dar Me dejaste triste y solo Y me dejaste de amar Música 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 Y cuando eras conmigo solita Cuando eras conmigo andabas bonita Cuando eras conmigo andabas bonita Andaba linda y arregladita Andaba linda y arregladita Ahora te veo que andas muy triste Ahora te veo que andas muy triste Y sobre todo descuidadita Y sobre todo descuidadita Y sobre todo descuidadita Música Música A donde se fue todo ese orgullo A donde se fue todo ese orgullo Ya no eres como te conocía Ya no eres como te conocía Me depreciabas y me decías Me depreciabas y me decías Que a mi lado nunca estarías Que a mi lado nunca estarías Música Y así así Saúl Briores Por todo Samarca Música Rafael y Carlos González Música Para que gocen Música Y arriba Pablo Mendoza Llegamos al mordisco Música Cuando eras conmigo andabas bonita Cuando eras conmigo andabas bonita Andaba linda y arregladita Andaba linda y arregladita Ahora te veo que andas muy triste Ahora te veo que andas muy triste Y sobre todo descuidadita Y sobre todo descuidadita Música Dime dime lo que te ha pasado A donde has ido que has fracasado A mi me dejas de esconder precio Y mira donde tu has terminado Dime dime lo que te ha pasado A donde has ido que has fracasado A mi me dejas de esconder precio Y mira donde tu has terminado Música Bien gozadito, bien gozadito Dime dime lo que te ha pasado A donde has ido que has fracasado A mi me dejas de esconder precio Y mira donde tu has terminado Dime dime lo que te ha pasado A donde has ido que has fracasado A mi me dejas de esconder precio Y mira donde tu has terminado Música Y llegamos a la casa De Dani Serrán Agustín Pablo Wilder Cabanillas Porto Michoacán Música 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 Y para todas las morenitas lindas Del Perú y el mundo Con cariño Y que bonito suenan Esos violines Richard Willi Música Tus ojos son como dos luceritos Tus ojos son como dos luceritos Que me miran, que me miran Me miran por donde voy Que me miran, que me miran Me miran por donde voy Música Tu boquita es como un dulce melón Tu boquita es como un dulce melón Que me besa y que me besa Como una tierna pasión Que me besa y que me besa Como una tierna pasión Música Llegamos a la casa de Julián Cerdán Luchito Cerdán Y Aner Vargas Música Música Tu sonrisa y tu cara morenita Tu sonrisa y tu cara morenita A mi me gusta y me gusta Y te veo muy bonita A mi me gusta y me gusta Y te veo muy bonita Música Música Tus ojos fueron culpables Para este inmenso amor Tu sonrisa y tus labios Me besaron con pasión Música Y que bonita cosa Guillermo Guaman Y arriba la encañada Música Dime, dime morenita Mira lo que nos pasó Con una sola mirada Mientras ya a mi corazón Tus ojos fueron culpables Para este inmenso amor Tu sonrisa y tus labios Me besaron con pasión Música Y baila, baila Y Manol David y mía Eduardo Carranza Y Cajamarca Querido Bien bailadito Bien bailadito Música Y llegamos a Guamarín Salud, salud Jorge y Agapito Paredes Música Naciste para triunfar Naciste para ser grande En nuestro folclor nacional Adelante, adelante Puente es un muy grande Darte el que esta Y de la artista del nuevo milenio Para ti, Perú Música Música Para ti, Perú Música Rap Engañame corazón, no si no desengáñame Engañame corazón, no si no desengáñame Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Que lo que miran mis ojos, lo que escuchan mis oídos, dime que no es cierto Dime corazóncito La gente anda hablando que me está traicionando La gente anda diciendo que me están engañando Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento y la pena que siento Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento y la pena que siento Dime que no es cierto Ay amor, dime, dime que no es cierto Que me estás engañando Diste por ahí, que ya no me quieres ¿Cómo me fue el corazón? Lo que no se está pasando, dime que no es cierto Lo que no se está pasando, dime que no es cierto Que a nadie quiere a nadie, que a nadie respeta a nadie Esa es una locura Que a nadie quiere a nadie, que a nadie respeta a nadie Esa es una locura Dime que no es cierto ¿Qué te pasa corazón? Háblame con la verdad Siempre te portas bien Y contigo es de maldad ¿Qué te pasa corazón? Háblame con la verdad Siempre te portas bien Y contigo es de maldad Waltercito Pampo, nos vamos Alí para la capitán ¿Qué te pasa corazón? Háblame con la verdad Siempre te portas bien Y contigo es de maldad ¿Qué te pasa corazón? Háblame con la verdad Siempre te portas bien Y contigo es de maldad Salud, salud Iván Quiroz en Namora Ebertombo y Luqui Maliki en Guadalupe Emilio y Gilberto O'Hara por Cajamarca Para las chicas, no es todo el Perú Y contigo es de maldad ¿Y por qué te fuiste, corazoncito? Regresa, regresa pronto Guatertambo, con cariño Para todo Cajamarca Por mucho tiempo tú te has marchado Por mucho tiempo te has alejado Te dejas solo, solo, muy triste Y a mi corazón decepcionado Y a mi corazón decepcionado Y quizá tanto, tanto amorcito No hubo motivo para olvidarnos Pero la gente es muy envidiosa Hoy de tu lado me han alejado Hoy de tu lado me han alejado Y para que bailen, mi gran amigo Porjito llamo, canta Nos vamos a Jerez José Marina Agusti Y arriba Guasmín, querido Y llegamos a la Florida San Miguel Roberto Gil Ortiz Miguel Ventura Miguel Ventura A gozar Todos los días vivo pensando Por el amor que tú me brindaste Tanto cariño yo te tenía Y de mi lado tú te alejaste Y de mi lado tú te alejaste De gran amor que te tuve Yo no me puedo olvidar De los momentos felices Siempre voy a recordar De gran amor que te tuve Yo no me puedo olvidar De los momentos felices Siempre voy a recordar De gran amor que te tuve Yo no me puedo olvidar De los momentos felices Siempre voy a recordar Y por todo Cajamarca Y sus trece provincias Nos vamos a San Pablo, querido Llegamos a Guanabamba La familia Vázquez Salud, salud Humberto Vázquez Y en San Marcos Qué bonito gozan Eduardo García Neideana Izquierdo A gozar y a bailar Por las trece provincias De Cajamarca Y el Perú Anteo Vuelta en Tambojara La Supervoz de San Marcos Y con Sonolí de Producciones Amorcito no te vayas Quédate un ratito más Cariñito no te vayas Quédate un ratito más Saber que yo te amo Solo me quieres dejar Sabiendo que yo te amo Solo me quieres dejar Cómo quieres que yo viva Si tú me vas a dejar Cómo quieres que yo viva Si tú me vas a dejar Mi pobre corazoncito Su riendo se quedará Mi pobre corazoncito De penita quedará Amorcito, cariñito No te vayas Que mi corazoncito te extraña Y no puede vivir sin ti Así bailamos Así brindamos Nino Muñoz Y Ello Muñoz Y tócame, tócame Estos violines Richard Kelly Para todo el Perú Extrañaré tu presencia Con dulces labios besar Extrañaré tu presencia Con dulces labios besar En mi pecho habrá un vacío Y quien lo va a consolar En mi pecho habrá un vacío Y quien lo va a consolar Si regresas cariñito Si regresas cariñito Regresa pronto mi amor Si sabes que lo has dejado Herido a mi corazón Si regresas cariñito Regresa pronto mi amor Si sabes que lo has dejado Herido a mi corazón Adonde fue este amorcito Regresa pronto por mi Mi pobre corazoncito Sigue latiendo por ti Adonde fue este amorcito Regresa pronto por mi Mi pobre corazoncito Sigue latiendo por mi Siempre con cariño Como siempre y para siempre En tu corazoncito Desde Cajamarca Para el Perú y el mundo La super voz de San Marcos ¡Vuelta el tambo para! ¡Éxitos con solo líder producciones! ¡Hija de un cinto triste! ¡Richard Willing! ¡Tócame, tócame! ¡Estos violines! ¡Vuelta el tambo para! Por los grandes vicios Por los grandes vicios Que hay en la vida Y por los gustitos Que todos tenemos Pero no se ganan Los problemas Problemitas Y más problemas Pero no se ganan Los problemas Problemitas Y más problemas Y más problemas Me voy a una fiesta Estoy con mis amigos Me tomo unos tragos Regreso a mi casa En donde me esperan Los problemas Problemitas Y más problemas En donde me esperan Los problemas Más problemas Y problemitas Más problemas Más problemas Puro problema Es la vida Aquí, allá Y más allá Ahí está vida Porque la vida Tiene que ser así Y pegamos La pollería En los minos Salve salud Nino Muñoz Alex Ramos José Luis Alvarado Luchito Pastor Si no tienes plata Regresaste Inicio No tienes de donde Sacar para el diario Ahí es donde vienen Los problemas Problemitas Y más problemas Ahí es donde salen Los problemas Problemitas Y más problemas Vamos José Marín Silva Y Joveli Rojas El engreído De Alexandro Marín Que los vicios De este mundo Yo me quisiera alejar Por más problemas Que haya No se lo puede dejar Que los vicios De este mundo Yo me quisiera alejar Por más problemas Que haya No se lo puede dejar Los vicios En este mundo Siempre te hacen fracasar Pero el gustito Del cuerpo ¿Acaso quiere dejar? Los vicios En este mundo Siempre te hacen fracasar Pero el gustito Del cuerpo ¿Acaso quiere dejar? ¡Qué bonito baila! ¡Déity Mía! ¡El albe y se malen! ¡El Tocamarta! ¡Y para mi princesita! ¡Mévenin Vargas! ¡Esa vueltecita! ¡Mayor Ortiz! ¡Alex Muñoz! ¿Y dónde están las palmas? ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Con mucho amor y cariño Para Cajamarca Gu عندamos ¡Eso! Música Cuando los dos nos miramos, cara a cara, frente a frente Pero no puedo decirte, porque mi corazón siente Estamos enamorados, enamorados de verdad Como ave de un solo nido, así nos queremos tanto Música Saca, saca tu pareja, José Luis Portal Y Ander Vargas, Esmelín Arias, Milagrito Carrillo Música Y la familia Cruzado, por Poca Marga Música Eres rosita bonita, yo tu clave preferido Eres mi prenda querida, por siempre estaré contigo Tomaditos de la mano, de nuestro amor conversando La gente por donde vamos, todos se quedan mirando Música Por tus besitos que sabes dar, a tu ladito me acostumbre Por tu sonrisa y tu mirar, toda la vida yo te amaré Por tus besitos que sabes dar, a tu ladito me acostumbre Por tu sonrisa y tu mirar, toda la vida yo te amaré Música 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 Por tus besitos que sabes dar, a tu ladito me acostumbre Por tu sonrisa y tu mirar, toda la vida yo te amaré Por tus besitos que sabes dar, a tu ladito me acostumbre Por tu sonrisa y tu mirar, toda la vida yo te amaré Y llegamos a la casa de Edgar García del Vizquierdo Música Para que bailen y ose, Grisel Portal Y a Carlos y Jair Tambo Edi Cheyne, Estudio de Grabación en Mari Música 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 Porque así lo quiere el Perú, Jair Tambo Música No llores porque yo ya me voy No llores porque yo ya me voy Más bien tienes que alegrarte Más bien tienes que alegrarte Pero el día que yo me muera Pero el día que yo me muera Tus lágrimas van a faltarte Tus lágrimas van a faltarte Solo pienso que algún día Solo pienso que algún día Yo sé que tienes que comprender Yo sé que tienes que comprender Tu traicionaste mi cariño Tu traicionaste mi cariño Y te buscaste es otro querer Y te buscaste es otro querer Música Sabes una cosa mi amor No llores porque me voy Música 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 Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Ay, olvidarte no puede ser Ay, olvidarte no puede ser Si es que te gozas con el otro Si es que te gozas con el otro Donde mis ojos no puedan ver Donde mis ojos no puedan ver Música Música Así sería mi destino Yo no te guardo ningún vincor Quisiera que tú seas feliz Ahora que tienes nuevo amor No llanto tú recordarás Lo mucho que me querías Y no podrás olvidarme Por el resto de tus días Música 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 A ti sería mi destino Yo no te guardo ningún vincor Quisiera que tú seas feliz Ahora que tienes nuevo amor Moñanto tú recordarás Lo mucho que me querías Y no podrás olvidarme Por el resto de tus días Música Música Baila, baila Julio Arvindo Y Juanita Chavarri Música 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 Es tu artista preferido Música Música Levanta la mano y diga 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 Que no ha sufrido por amor Que no ha llorado por amor Que no es ese que me diga Que no es ese que me diga Que no ha tomado un licor Que no ha sufrido una traición Música Música Tengo el corazón herido Tengo el corazón herido Y tengo penitas por ti Y tengo penitas por ti Y a las cantinas lo mando Y a las cantinas lo mando Y con su ilusión lo conseguí Música Música Estoy en las cantinas Recepcionada del amor Música Para que se goce La familia Jara en Juguín La familia Dávila en Juguín Música Música Me has prohibido al mirarte Me has prohibido al mirarte Ya no me quieres dar tu amor Ya no me quieres dar tu amor Me has dado una apuñalada Me has dado una apuñalada Y me arrancaste el corazón Me destrozaste el corazón Música Cosas bonitas pasábamos Cuando éramos juntos los dos De un rato a otro cambiaste Si te fuiste sin decirme adiós Cosas bonitas pasábamos Cuando éramos juntos los dos De un rato a otro cambiaste Si te fuiste sin decirme adiós Cosas bonitas pasábamos Cuando éramos juntos los dos De un rato a otro cambiaste Si te fuiste sin decirme adiós Cosas bonitas pasábamos Cosas bonitas pasábamos Cuando éramos juntos los dos De un rato a otro cambiaste Si te fuiste sin decirme adiós Música Daniel Bartolo Flor Crica Quispe Y nos vamos a Huancayo Segundo Casaniera Y toda su familia Por Guadalupe Eber Tambo A pasar la vida Música Música Son Oliver Producciones Juan Tertambo Y Magali Chávez Tengo un fuerte sentimiento en mi corazón Tengo un fuerte sentimiento en mi corazón Las penas salen del alma y hacen llorar Las penas salen del alma y hacen llorar Quisiera gritar al mundo cuando te amé Quisiera gritar al mundo cuando te amé Te quise más que a mi vida y me tratas mal Te quise más que a mi vida y me tratas mal Música El amor es tan bonito que hace sufrir El amor es tan bonito que hace sufrir Y apuñale el corazón te causa dolor Y apuñale el corazón te causa dolor Era la más consentida en mi corazón Era la más consentida en mi corazón Y a ti solita te quise llenir mi amor Y a ti solita te quise llenir mi amor Vuelta el campo cantando Y su linda gente bailando ¡Arriba los carnavales! Música Mi corazón fue sincero y te supo amar Mi corazón fue sincero y te supo amar Siempre quería tenerte en mi poder Siempre quería tenerte en mi poder Vistes te miran mis ojos y quieren llorar Vistes te miran mis ojos y quieren llorar Porque a mi lado tu fuiste mala mujer Porque a mi lado tu fuiste mala mujer Música Me enamoré locamente y me acabaron de engañar Las penas que yo tenía me hizo perder la razón La cholita que quería me hizo perder la razón La cholita que quería me destrozó el corazón Porque el amor que quería me destrozó el corazón Con sus engaños, traiciones Música 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 Quiera tenerte cerca para acariciarte Quiera tenerte cerca para acariciarte Y abrazarte fuertemente y tus labios besarte Y abrazarte fuertemente y tus labios besarte Música 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 Arturo Quirpe Mis tres amores Luciana, Lutit y Luz en Lima, Perú Música Música Llevo bonito recuerdo de mi San Marquina Llevo bonito recuerdo de mi San Marquina Música Un besito por la calle, yo trito en la esquina Un beso me de la calle, yo trito en la esquina Música 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 Cuando era lejos me llamabas Cuando era cerca me besabas Y cuando querías gozarme Por celular tú me timbrabas Cuando era lejos me llamabas Cuando era cerca me besabas Y cuando querías gozarme Por celular tú me timbrabas Música Cuando era lejos me llamabas Cuando era cerca me besabas Y cuando querías gozarme Por celular tú me timbrabas Cuando era lejos me llamabas Cuando era cerca me besabas Y cuando querías gozarme Por celular tú me timbrabas Música Música Para los chicos de Cajamarca Música 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 Para las colegialitas bonitas Música 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 Colegialita quinceañerita Porque tú no entras Te es en razón Colegialita quinceañerita Porque tú no entras Te es en razón Música 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 Los directores son los culpables para que exista la tentación, los directores son los culpables para que exista la tentación, ellos exigen el uniforme de mi, mi palta y mi pantalón. Por todo José Sobogal, que bonito gozas, Quique Sánchez, Roger Echua, y arriba el Capuy, y que bonita es colegiala, a la pintos paredes, por jitos paredes, a gozar y a gozar. Los profesores muy aplicados dicen mejor a la educación, los profesores muy aplicados dicen mejor a la educación, las colegialas saben con cargo, para los padres preocupación, las colegialas saben con cargo, para los padres preocupación. Colegialita, linda y bonita, das alegría de corazón, al profesor le das tu cariño y al compañero mucha emoción, todos los días de vino y falda, llegas contenta a tu salón, tus compañeros emocionados, si a sus clases no hay atención. Eso, eso, Wilder Cabanillas, Manuelito y Marco Burgos, y nos vamos a Azuliana. Colegialita, linda y bonita, das alegría de corazón, al profesor le das tu cariño y al compañero mucha emoción, todos los días de vino y falda, llegas contenta a tu salón, tus compañeros emocionados, si a sus clases no hay atención. Santos, y Emilio Jara Jiménez, Jorge Luis Jara, a gozar, Luchito Muñoz, Calvin Marín Machuca, y llegamos a Cebichería Andes, buena Andes, lo pastor. Música Música Seguimos con más canciones, con la super voz, de San Marcos, Walter, Walter Tampo, para Somolider Producciones. Música Música Cerveza rompita, yo he tomado, cerveza rompita, yo he tomado, por los problemas que tú me has causado, por los problemas que tú me has causado. Música 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 Y seremos muy felices Por mucho tiempo yo te he querido Por mucho tiempo yo te amé Tú te burlaste de mi cariño Y poquito a poco te olvidaré Por mucho tiempo yo te he querido Por mucho tiempo yo te amé Tú te burlaste de mi cariño Y poquito a poco te olvidaré Así se toma Fernando Cabanillas Gladys Arévalo Por mucho tiempo yo te he querido Por mucho tiempo yo te amé Tú te burlaste de mi cariño Y poquito a poco te olvidaré Por mucho tiempo yo te he querido Por mucho tiempo yo te amé Tú te burlaste de mi cariño Y poquito a poco te olvidaré Gózale, gózale Listeria Delgado Rafael José Santos Muñoz Ay, ay, ay Ronald Delgado Rafael Corchota Gilbert Jara Lima, Perú Eso, eh, ay, 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 ay ¡Vuelten, vuelten! ¡Vuelten, frito tambo! ¡Esa zapateadita! ¡Vamos, vamos chicos! Ahí están bailando los chicos del marco musical ¡Vista cintura, cintura! ¡Pasito, pasito! ¡Con elegancia! ¡Así se canta! ¡Vuelten, frito tambo! Si te vas, amor de mi vida Si te vas, amor de mi vida Te juro que yo no voy a llorar Te juro que yo no voy a llorar Al contrario me dará risa Al contrario me dará risa Malverte que otro te trate mal Malverte que otro te trate mal Choriste, hermano, me ofrecías Choriste, hermano, me ofrecías Tú me ofrecías el quererme Tú me ofrecías el quererme Y tus palabras fueron en vano Y ahora ya no quiere ni verme Si piensas que voy a llorar Me dará risa Al verte Al verte a mis pies De rodillas llorando Pidiéndome perdón No, no, no Escúchame por favor Ya no te quiero Fue muy triste acostumbrarme Fue muy triste acostumbrarme Que tus labios ya no me besen Que tus labios ya no me besen Que tú te besarás como otro Que tú te besarás como otro Que a mí ya no me pertenecen Que a mí ya no me pertenecen Mi alma quedó muy destrozada Mi alma quedó muy destrozada Mi corazón está deshecho Mi corazón está deshecho Y tú andas feliz de la vida Y tú andas feliz de la vida Como si nada habías hecho Como si nada habías hecho Así se baila El Mercerna Y la familia Paredes de Gones Arriba la gente bonita de San Bartó Mi cuerpo extraña tu cuerpo Mi boca extraña tu boca Mis ojos para mirarte Y mis labios para besarte Mi cuerpo extraña tu cuerpo Mi boca extraña tu boca Mis ojos para mirarte Y mis labios para besarte Música Mi cuerpo extraña tu cuerpo Mi boca extraña tu boca Mis ojos para mirarte Y mis labios para besarte Mi cuerpo extraña tu cuerpo Mi boca extraña tu boca Mis ojos para mirarte Y mis labios para besarte Mírame a los ojos Y dime que ya no me amas Ay, ay, ay Si todavía me amas como la primera vez Y no quieres negar Vamos, vamos Renan Carrera Winter comaniñas Marino Jiménez Y Gwyni Jiménez Arriba Tindayot Sonos líder producciones Y Walter San Mojada Con cariño para Cajamarca Y el Perú entero Para que bailen y gocen Con estos bonitos carnavales Amorcito mío No te olvidaré Amorcito mío No te olvidaré Aunque esté muy lejos Te recordaré Aunque esté muy lejos Te recordaré Música Que lindos ojitos Bien claritos son Que lindos ojitos Bien claritos son Y una miradita Dame por favor Y una miradita Dame por favor Amorcito mío Aunque estés muy lejos Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Música Canta, canta Fuente el campo Con sentimiento y calidad Para que bailen y gocen Silber Jara Silberto Jara El Merjara Junito Fur En Lima, Perú Música Amorcito mío Amorcito mío No te olvidaré Amorcito mío No te olvidaré Aunque estés muy lejos Te recordaré Aunque estés muy lejos Te recordaré Música Canta, canta Canta, canta Guitarrita Suena, suena Violín Terminamos la carana En mi tierra de Juntí Canta, canta Guitarrita Suena, suena Violín Terminamos la carana En mi tierra de Juntí Salud, salud Modesto Machuca Mariela Salazar Nos vamos a Juntí Música Canta, canta Guitarrita Suena, suena Violín Terminamos la carana En mi tierra de Juntí Canta, canta Guitarrita Suena, suena Violín Terminamos la carana En mi tierra de Juntí Música Que bonito Gustam Y Manol De Itimía Manuel Yulis Escaranja Arriba Cajamarca Y nos vamos por toda la selva peruana Wester Tombojara Intergando corazones Alejandro a todo el Perú Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue, sigue, sigue! Gracias por ver el video. 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 Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta, los casados en su casa, los casados no han venido. Las solteros a la fiesta, los casados en su casa, los casados en su casa, los casados están durmiendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.